Hola, en este momento voy a mostrar el procedimiento de realizar un proyector. Este es un video de guía para el curso de sistemas telemáticos de IDAT. Bueno, vamos a comenzar primero utilizando nuestra propia guía para darle un buen uso al trabajo que he realizado. Vamos a empezar por el resumen. Estos proyectos se enfocan en el control de aparatos sonidos remotos. Como prototipo de un servicio que estará al alcance de las personas el poder controlar sus componentes a través de internet. Utilizando componentes simples pero muy eficaces para la eficiencia de uso, además de dar un concepto no muy complejo a su funcionamiento. Para este proyecto he utilizado diferentes componentes como el SP32, el relay arduino, diodos LED, focos LED que son los focos comunes de parar a casa. Computadora, porque obviamente se tiene que trabajar en un sistema. Resistencias, programas hemos utilizado el SAM, suplentes como editor de texto. El arduino IDE que es la plataforma de programación de arduino. La librería del SP32 y la librería del PHMailer. La primera etapa es la configuración del SP32. Pero antes de empezar con esto tenemos que asegurarnos de tener el SAM, el arduino IDE instalados y ejecutados en nuestro sistema. Vamos a hacer clic, control clic y nos vamos a dirigir a la página de descuerga de SAM. Aquí hay tres versiones. Nosotros podemos elegir cual podemos instalar. De preferencia instalen la primera, como es una version que tiene un poco de tiempo ya, es un poco, se puede decir que es un poco mas estable. Por ejemplo podemos descargar, guardar archivo. Y ya esperamos a que descargue, obviamente ya no descargue porque ya lo tengo instalado. La verdad es que sería un proceso muy engorroso volver a instalar. El proceso de instalación no es simple, porque solo tienes que hacer clic en el siguiente. Yendo al segundo programa que es el arduino IDE. Acá nos dirigirá a la página de descarga de arduino. Solo tenemos que escoger el Windows Installer. Porque algunas personas han indicado que también se puede instalar por la aplicación de Windows, que es lo mas reciente que se adapta al framework mas reciente de Windows 10, pero han indicado que tiene algunos inconvenientes para los puertos y para la comunicación serial. Así que es mejor por compatibilidad usar el Windows Installer. Acá va a aparecer una página de contribución que quiere donar, pero nosotros le damos en Just Download. Para empezar a descargar. Para empezar a descargar. Descargamos. Y ya. Va a empezar a descargar. Y solamente queda instalar los programas para tener esta configuración. Bueno. Y siguiendo con la guía. Vamos a comenzar abriendo el arduino. El programa de arduino que ya estará instalado en su sistema. Bueno. Mientras esperamos que carga. Y. Bueno. Aquí. Aquí está mi proyecto terminado, pero. Lo voy a abrir a nuevo. Y voy a cerrar esto. Para seguir con ustedes. Primero. El SP32 no va a tener comunicación con el arduino ID. Porque no tiene listas o librerías. No. No. La arduino no lo detecta. No detecta la placa. No. No es compatible. A menos que le instalemos las librerías necesarias. Para eso. Tenemos que ir a herramientas. Placa. Y gestor de tarjetas. Y luego tenemos que buscar el SP32. Como dice. Herramientas. Placa. Bueno. Aquí lo tengo instalado. Pero tenemos que ir a gestor de tarjetas. Porque esto no va a aparecerle a ustedes. Si es que no tienen. Si es que no tienen. Si es que no tienen las librerías. Fisto de tarjetas. Y acá tenemos que buscar. Si no vamos a que descargue. La biblioteca. Ya. Ya está ya. Tenemos que buscar. ESP32. Y este es el único que va a aparecer. La versión podemos escogerla. La verdad creo que cualquiera puede servirnos. Y solo le damos a instalar. Ya. El. El. El proceso de instalación. Puede demorar un rato. Eh. Yo ya lo he intentado. No se si a ustedes. Les irá mejor. Pero. A pesar de tener. Una buena conexión internet. Es. La descarga y instalación. La descarga es lo que demora. La instalación es rápida. Otro. Cuando ya termine todo. Ya les va a aparecer. Toda esta parte de abajo. Que son las diferentes placas para el ESP32. Yo he escogido el SP32DifModule, que es el SP32Modulo de Desarrollo, y tenemos que asegurarnos que el puerto esté conectado, ahí también lo tengo conectado, así que lo voy a conectar en el SP32. Ya, ya tengo listo conectado, y aparecerá el puerto con 4, que es el único que se encuentran con comunicaciones. Pues cojo, ya va a estar listo para programar. Siguiendo con la guía, podemos enviar el código por defecto, para asegurarnos de que esté funcionando todo. Aquí vemos que está subiendo. Esto es muy importante. Específicamente en el SP32, el flasheo del código no es automático. Tenemos que presionar el botón de la derecha que dice BOOT, para que pueda flashear el código. Ya. Estaba presionando el botón y ya lo detectó. Y ahora está. Ya está. Y ahora ya ha enviado el código. No sé nada, pero no mando error. O sea, significa que ya el código se ha subido correctamente. Ahora lo que tengo que hacer es desconectar el SP32 y conectar los diodos y resistencias. Lo que voy a mostrar en unos momentos. Hola. De esta forma tienen que estar conectados los leds al SP32. Si miramos por acá... Me he equivocado. Este cable tiene que ir conectado al GND, que esa va a ser la salida a tierra. La salida a tierra va a ser conectada por toda esta fila. Mientras que los pines del positivo tiene que conectar D26, D27 y D30, que son los D33, que son los pines que vamos a utilizar. Estos tres van directamente a los conectores positivos de los tres leds. Mientras que por el negativo van conectados directamente a la resistencia. Cada uno y van conectados directo a la tierra. Muy bien. Y ahora les tiene que quedar algo así. Como en el video que acabo de mostrar. Y ahora lo que vamos a hacer es una programación sencilla, una programación simple que he hecho para el esquema que está diseñado. Lo primero es descargar el código, la primera versión del código, que está en la Google Drive. Y ahora lo que tenemos que hacer es copiar todo esto, todo este código que es necesario para poder levantar el servicio web. Estudamos. Sobre todo esto, control-c, que acabo de hacer, control-v, para pegar. Y luego damos a su punto de trabajo de la respuesta, control-v, para hacer que se haga de nuevo. Le doy a el uso de este código que va a estar aumentada a la palabra. y la contraseña de su propia red wifi puede ser desde el punto de acceso de su laptop de su casa o de su casa o de su celular que le va a estar en punto de acceso tiene que ir el nombre y el wifi y la contraseña en mi caso va a ser en mi caso va a ser va a ser de mi puerto tiene el ssid el nombre que aparece en las redes wifi es com y la contraseña no hace falta explicar ya el servidor se va a levantar por el puerto 80 que es el puerto que generalmente se usa para las páginas de internet cada parte del código esta explicado en en el documento guia asi que podemos emitir esto ahora solo tenemos que verificar este ssp32 en el puerto 4 el puerto con 4 y ahora pues vamos a conectar el ssp32 muy bien ya esta conecta nuestro ssp32 y ahora lo que tenemos que hacer es subir el código esperamos a que diga la palabra conectando para presionar el botón de nuestro ssp abajo dice conectando ya ya yo presioné el botón y ya empezó a escribir bien en el ssp32 el concept es abrir con esta serie y ya y se conecta a wifi la IP local del ssp32 es 192.168.1.719 lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro navegador y copiar y pegar la direccion IP muy bien ya aparece la pagina creada desde nuestro ssp ahora les voy a mostrar por por video móvil como es que funciona este primer código muy bien ya estamos aqui de vuelta y podemos ver la pagina del servidor web de nuestro ssp voy a dar clic en el botón de recorrer pagina para mostrarles que la pagina si esta levantada y ya la estoy dando y si ahora lo que tenemos es el ssp con el nuevo código subido a la placa y ahora lo que vamos a hacer es presionar el primer botón que dice state off que significa que el botón es el led esta apagado y ahora vemos que el estado ha cambiado y ahora va a decir ahora va a decir state on de igual manera en la direccion IP va a aparecer una unas palabras adicionales que el 26 y va a decir on que es el que es el la variable que se envia al ssp32 para indicar que tiene que encender el led como vemos es el primero que es 26 ya esta encendido si le damos en en el segundo en el segundo botón ahora vemos que el 10 es el segundo y si le damos en el tercero el tercero creo que hay un problema era un minuto era un minuto creo creo que es a ver ya era que la resistencia esta mal conectada bueno esta hecho ya parece que hubiera que hubiera torcido la resistencia pero no importa ya funciona funciona de igual manera ya 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 ahora si podemos ver claramente que los tres leds estan encendidos ahora voy a apagar voy a apagar voy a apagar el medio y lo voy a volver a encender de igual manera primero lo voy a apagar y lo voy a volver a encender ahora voy a apagar los tres y voy a encender los tres voy a empezar primero el medio luego el de arriba y luego el de abajo y lo voy a apagar todos y ahora vamos a continuar con el con la programacion muy bien viendo la guia hemos seguido correctamente nada los pasos que se muestran aqui por ejemplo en el monitor series se muestra se muestran los clientes que se han conectado por ejemplo aqui es donde indica desde donde se conecta el cliente que dispositivo ha utilizado y que muestra que el cliente es esto cada vez que el usuario presiona el botón el cliente se conecta y realiza el procedimiento de enviar los valores y se desconecta muy bien ahora vamos a la etapa 3 vamos a utilizar el SAMP que solo es necesario utilizar el primer servicio que es de apache vamos a ir vamos a abrir el SAMP en su caso ustedes lo pueden abrir mediante búsqueda ahora si cuando ustedes van a iniciar el apache por primera vez les van a aparecer solicitud de permisos del firewall de windows este solo le dan click en ambos permisos de privada y publica y le dan en aceptar ya se podran conectar ya podran levantar el servicio ya aparecen los puertos 80 y 443 vamos a utilizar explícitamente el puerto 80 en la guia en la guia solo aparece que se va a utilizar el servicio ambos servicios de manera local pero en la guia se indica que en el video si se va a mostrar el servidor remoto así que no es muy diferente de seguir la guia porque el servidor remoto lo voy a levantar al ultimo y ahora tenemos que descargar el servicio de correo clic control clic y ahora tenemos estos dos archivos solo los vamos a descargar y google va a ir preparando la descarga y ahora le damos guardar archivo y ya muy rápido ha terminado ahora lo que hacemos es cortar este archivo bueno en la guia indica que solo tiene que aparecer no tiene que aparecer ningún archivo pero que aparezca un archivo comprimido no tiene nada que ver lo importante es que aparezcan lo que vamos a utilizar en el caso de estos 7 si pero en la forma de winrar en winrar tambien es muy valida solo vemos en extraer aqui y va a aparecer esta carpeta y este archivo ahora si podemos borrar esto si vemos en el index.php solo es un archivo de redis.php solo es un archivo de redis.php si vemos el archivo php si vemos el archivo php solo es un archivo que redirecciona a nuestra carpeta y se utiliza el correo esta es una forma de compatibilidad para hacer mas sencilla la tarea de no estar abriendo la direccion con la carpeta lo que nos interesa es esto y ahora la carpeta que he subido es como decir universal por lo que va a tener que hacer unas pequeñas configuraciones antes de que el servicio pueda levantarse primero tiene que ir a index.php a index.php dentro de la propieta send email send localhost bueno voy a cerrar este otro archivo que no necesare y acá tiene que ir nuestro correo de email en mi caso es este y voy a emitir esto porque se lo voy a poner al ultimo el asunto de correo yo voy a poner gracias y acá mensaje que quieran enviar el asunto tambien depende de ustedes ya ya esto customary may esto va a llamar al esto va a llamar al primer formulario que es donde el usuario va a poner su email o sea cualquier usuario que quiera meter que quiera ingresar servicio puede tener que poner solo su email y su nombre y de hecho va a dejar el email de la persona que ha puesto su correo para poder enviarle el mensaje y en segundo es importante tenemos que ir al send email para para que para que el formulario pueda redireccionarnos a nuestro servidor web del del SP muy bien como nos indica el SP32 nos ha dado una IP que es este tenemos que copiarla que verla aquí muy bien guardamos y ahora voy a continuar con lo que es faltado la contraseña muy bien pero hay un paso extra que tenemos que hacer antes de poder usar el servicio de PHP mailer tenemos que habilitar el acceso a aplicaciones menos seguras en nuestra cuenta de Google ya que este servicio usa el SMTP de Gmail por lo tanto tiene que tener acceso si no no va a servir no va a funcionar el servicio correctamente tenemos que ir a nuestra cuenta de Google que hemos registrado nuestro nuestro index.php y tenemos que ir a la costa de seguridad y tenemos que ir a la costa de seguridad y luego tenemos que ir bajando hasta el acceso a aplicaciones menos seguras no se le va a aparecer no se seguro le va a aparecer no yo lo tengo así porque lo he activado solo tienen que entrar ahí y activarlo le va a pedir una verificación una pequeña verificación y ya podrán activarlo luego de eso es todo por ahora ya no solo tienen que cerrar esto vamos a cerrar esto también ya está bien y en teoría no es necesario ahora solo tenemos que entrar al localhost vemos que nuestra pacha está levantada y entramos al localhost y ahora nos redirigí directamente a nuestro formular y voy a abrir mi mi correo electrónico que es el que voy a usar para que me envíe un mensaje como vemos ya ya he hecho pruebas con con mi servicio y funciona correctamente y yo como estoy haciendo desde cero vamos a ver si es que sigue funcionando para corregir aún si es que falta algo voy a poner el correo que acabo de abrir para experiencia voy a poner mis dos nombres y ahora va a estar empezando a enviar y vemos que hay un pequeño error creo que falta configurar algo muy bien ya pude volver había cometido un pequeño error en el archivo en el archivo en el archivo que va a salir el error de objeto no localizado porque no tiene el índice HTTP dos puntos y dos de barro eso tiene que ser obligatoriamente ponerlo antes de la dirección de su de su de su HTTP sino no va a funcionar y ahora procedemos procedo a poner mi MI que está abierto y voy a poner otro rumble porque ya me había salido exitosamente voy a poner para recibir una y cuál es el mensaje que he enviado el asunto y el mensaje y acá ya podemos controlar nuestros leds ahora siguiendo con la guia los últimos procesos es conectarnos los leds de 32 a los corrientes mediante Relay para poder controlar los eeeh pocos reales este proceso es un tanto peligroso por lo que deben tener cuidado a realizarlo porque están manejando corriente real y pueden pueden salir muy mal si es que hacen algo erróneo como solo tenemos que desconectar desconectar eeeh todos los cables del que están conectados a protoward los cables que están conectados al ESP32 no tienen que desconectarlos porque vamos a utilizarlos en el Freelane muy bien tiene que conectar de esta manera eeeh el de 26, 27 y 33 tiene que conectados al a la entrada 2, 3 y 4 de Relay mientras que el VCC va conectado directamente al voltaje de salida que es el VI de 5 voltios y el GND va conectado directamente al GND y ahora si vamos a nuestra página podemos controlar podemos controlar el Relay la guía pero esta como decía al revés la programación por eso tenemos que autorizar el código siguiendo la guía les voy a indicar como como cambiar el código de la guía todas las calles las relaciones la guía de la guía que es se muy bien ahora tenemos que utilizar el código vamos a copiar el código y es este podemos escoger solo el de aquí para mantener la configuración de nuestro wifi nosotros vamos a copiar todo excepto la primera parte CTRL C nunca seleccionamos también lo demás lo pegamos y ahora solo nos queda subir subir este código voy a poner un poquito ya ahora si ahora si comienza a subir y se conectando ahora tenemos que presionar el botón de flash y ahora si ahora lo voy a mostrar por video como hacer funcionamiento final muy bien otra vez voy a proceder con enviar el correo ya voy a poner cualquier nombre para que pueda diferenciarlo ya esperamos a que nos redirija nuestra servida y ahora y ahora y ahora ya envío el nuevo correo y ahora voy a poner los tres botones y ya como verán ya estoy ya conectado la corriente ya está conectado soltamos la corriente eléctrica y los tres focos están conectados y ahora voy a encender voy a encender el primer botón como vemos ya funciona este es el primer foco el segundo y el tercero que no se lograron muy bien el tercero es este bueno yo ya tengo levantado mi DNS para poder acceder a mi mi servicio desde cualquier sitio de internet solo falta modificar algo en mi caso en mi caso falta modificar algo en la programación que como ya estoy usando el porto 80 porque tengo que usar el porto 81 para poder acceder a la misma IP pública eso lo voy a subir y espero que cargue el el código y ahora ya está escribiendo en la placa ahora ahora si voy a buscar el programa que no es necesario que lo abra pero para mostrarles que si tengo una DNS levantada ahora voy a entrar a mi página desde desde DNS desde cualquier sitio de internet puedo acceder me enviar directamente al formulario voy a poner terminado y voy a darle a enviar mensaje terminado aunque no me falta configurar algo vuelvo en un rato aunque y ahora si ya me falta autorizar la IP del destino en el ya como vemos voy a volver a enviar mensaje terminado que se supone que ya en el correo tendria que verlo dos veces porque una ya esta hecha una ya aparece y ahora en el segundo ya y ahora en el segundo ya no aparece la edición porque el el SP no parece todavía no han configurado la la conversión de IP a la dirección web pero vemos que ya no esta con la dirección local y esta con la dirección pública y esta usando el puerto 81 y ya puedo encender y controlar los focos desde internet si voy a mi página de DNS ahí vemos que tengo dos 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 servicios dos páginas dos hostnakes levantados tengo el primero que es un libro pública en mi casa que va dirigido al SAM al apache y el segundo que es lo mismo solo que redirige al 481 que es ya para dirigir al servicio del del SP 32 con esto doy termino mi presentacion gracias